Iniciemos, iniciemos este domingo, Día del Señor, Día de Iramisa, en la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de tu vida, Majestad. Que te cuente, Señor, hoy sobre todo en tu palabra, que escucharé, y la Eucaristía, que comulgaré, y mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del todo el mal. Amén. Rezamos el Salmo 145. El Señor es siempre fiel a su palabra y es quien hace juicio al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia el agobio al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion, reina por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos iniciando el tríduo en honor de San Liot Magno. Hagamos esta oración. Oh Dios, tú que no permites que el poder del infierno derrote a tu iglesia, fundada sobre la firmeza de la roca apostólica, concédele por los ruegos del Papa a San Liot Magno, permanecer siempre firme en la verdad, para que goce de una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagramos el día de la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi final afecto os consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A misa a todos. Buen día.